Hola, hola a todos nuestros amigos de la revista Yoho. Hoy vamos a hacer ejercicios funcionales. Un poco de lagartijas, un poco de sentadillas, un poco de saltos. Espero les guste. Bueno, vamos a empezar haciendo sentadillas. Recuerden que antes es importante calentar. Las sentadillas que vamos a hacer ahorita no las vamos a hacer abiertas, sino las vamos a hacer un poco más cerradas con las puntas hacia adelante y las piernas alineadas a la cadera. Las manos también las podemos dejar hacia la parte de frente o las podemos mantener en la cintura. Vamos a hacer repeticiones de 20. Yo voy a hacer 5. Vamos a empezar y vamos a sostener 2 segundos en la parte de abajo. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Y seguimos hasta completar las 10. Ahora vamos a hacer desplante de salto. Vamos a realizar igual 20 repeticiones. Yo voy a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta llegar a 20. Bueno, ahora vamos a realizar la revista. Las mujeres vamos a hacer 10 y los hombres van a hacer 20. Yo voy a realizar 5. Las manos van a la altura de los hombros, los dedos siempre van abiertos y las palmas bien pegadas al piso. Si las podemos hacer completas bien, si no podemos mantener las piernas de esta manera. La cadera no va ni así, ni así. Va alineada. Yo las voy a realizar completas. Yo voy a hacer 5. Yo voy a hacer 5. Y las piernas también pueden ir a la altura de la cadera. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Hasta llegar a las 10 o 20. Bueno, no pueden faltar los curvis en los ejercicios funcionales. Yo les voy a hacer la demostración de 5. Ustedes van a realizar 10. Aquí es súper importante que tengan una buena posición y respiración. Si los podemos hacer con brinco, súper bien. Si no, podemos mantener los pies en el piso. Empezamos. 1, aquí. Es importante que al momento de sacar las piernas, no dejen caer la cadera hacia abajo, sino que la mantengan con fuerza. Regresamos. En posición de que? De ramita. Para que de aquí, volvamos a subir. 2, 3, 4, 5, Y así hasta llegar a las 10 repeticiones. Espero les haya gustado. Les mando un beso y que tengan un hermoso día. 2, 3, 5, 7, 7, 8,